En Pumas tomaron la decisión de suspender de manera indefinida a Marco García, luego de revelarse en los últimos días un caso de acoso sexual. En declaraciones para medios mexicanos, Leopoldo Silva, presidente de la Junta Directiva del Club Universidad, mencionó que reabrirán el expediente, analizarán la situación y podrían decidir dar de baja definitiva al futbolista. El rotativo récord reveló que el mediocampista tomaba fotos clandestinas de una maestra que daba clases a él y a otros compañeros. Fue el mismo directivo de la institución quien aseguró en los próximos días habrá un veredicto final sobre la situación que desconocía cuando tomó el cargo. Aunque por el momento, Marco García no estará con el primer equipo ni en los juegos que tiene por delante. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.